Lo que verá usted a continuación es una agresión cobarde y artera contra un ciudadano. Quienes la llevan a cabo supuestamente son profesores, maestros, supuestamente, insisto, que estaban en el implantón del bloqueo ilegal que la CENTE mantenía en la salida Salamanca, ahí en lo que se conoce como puente del tecnológico. Una persona que aplaude a los elementos de seguridad pública cuando llegan para retirar este bloqueo ilegal, dice, oye, qué bueno que llegaron y de repente, como usted podrá ver en las imágenes, le pegan un jalón, unos inadaptados que estaban ahí y comienzan a darle una brutal golpiza. En el audio usted podrá escuchar que se identifican todos como maestros, como profes, y en su huida cometieron este ataque cobarde y que ojalá lo vean las autoridades y actúen en consecuencia, porque un acto así de cobarde, así de vil, no se puede permitir. Pero así actúan, así que tampoco que nos caiga de raro, porque así actúan y así de cobarde son. Vea y escuche. ¡Déjalo! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, déjelo! Esos son los de la CENTE, así actúan, de esa forma tan cobarde y en bola es como llevan a cabo todos y cada uno de sus actos, lamentablemente.